Sonido Constelación 82 ¡Cumbia! ¡Y famoso Tito! ¡Dame la banda! ¡Ocho dos! ¡Ocho dos! ¡Viene! 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 Sonido Constelación 82 ¡Fácil! ¡El más conocido que famoso! ¡El famoso Greña! ¡Échale esa bolsa! ¡Vimos los hoy en Noé! ¡Vantos niños Wester! ¡Temines 10-12! ¡Porque Martínez! ¡Ayúni! ¡La segunda inflación se dio perro pareja! Sonido Constelación 82 ¡Eso es un famoso Huerdeo! ¡Eso es un famoso Huerdeo! ¡Eso es una Constelación que viaja, camina y toca! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Viene! ¡Victoria! ¡Inalcanzables Guatecos Borros descontrol! ¡Toda la banda de alto nivel! ¡El Cachito! ¡Burritos Locos! ¡Va la hermosa Betis! ¡Vaya! ¡Conido Líster! ¡Pau Rosas! ¡Ahí estuvimos en sus 15! ¡Sardoso! ¡Ven! 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 ¡Echale el sabor! ¡Junga menos! ¡Ani, Sayuri y el Pequeño Ian! ¡Venga esta noche! ¡Villa Victoria Borros! ¡Descontrolcelos por el amor de mi vida! ¡Alejando de mente! ¡Pega el disco! ¡Puebla! ¡Destión del sabor! ¡Puebla! ¡Pega Palmano! ¡Rosa el moreno! ¡Cabeza el chocito de San Pablito! ¡Topan! ¡Patrillitas que novio! ¡Exam! ¡Dos niños pobres! ¡Toni Fantasma! ¡Estas noches son los 20 en el Punta! ¡Cambiando de noche! ¡Ey! ¡Den Dinares! ¡Dos niños! ¡Extam! ¡Los niños pobres! ¡Y bailan en el Chami! ¡Dos niños! ¡Dos niños! ¡La revelación del sur de Puebla! ¡Las cumbias viando a nivel! ¡Leya que sabor! ¡La constelación! ¡Ven! ¡En la música y el sabor de los reyes! ¡Dalita Miss! ¡La segunda foto de los reyes! ¡En los 28 de julio! ¡Canto Tomás Chaunca! ¡Ajá! ¡Fácil! ¡Acuario Lugo de la banda de Morelos! ¡La presenta esta noche! ¡Esta es la constelación que viaja, camina y toca! ¡Eños Reiser! ¡Admigida a Toluca y toda la banda! ¡1, 1, 1, 1, 1! ¡Ocho, 2! ¡Ocho, 2! ¡Ocho, 2! ¡Aquí te representa! ¡Mi chamaco el Chosti! ¡Chicos estrener pequeñales Chucho Leonel! ¡Tal Martín! ¡Oxaca, Tí, Pantoluca! ¡Todas las noches de noche me solgo! ¡Tornidos killers, mi compadre! ¡Hey! ¡Las cumbias de alto nivel! ¡Ya nos acompaña el gigro! ¡Aquilitos locos del sabor! ¡Toda la banda es el discuto de Mejo Khan! ¡Bienvenidos para el muy pero muy incorregible Cholo! ¡Cholo! ¡Chazo Chosti! ¡Chicos estrener! ¡Fantasmanía! ¡Inalcanzable Tony Fantasma! ¡Chacho! ¡Chacho! ¡La familia Hernández desde California! ¡El famoso paletón siempre con Erick Reyes! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡El gran pedrito de los povos! ¡25 aniversarios de Londres inseparable! ¡Para el pecho y el pechino y su gran amor Diana! ¡Toda la gran familia mexicana! ¡Gracias! 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 ¡Cumbiame! ¡Cumbiame! ¡Cumbiame esta noche en el Reyes! ¡Para todos los burritos locos!